La vida de dos personas ha cobrado lamentablemente un terrible accidente de vehicular aquí en Carabahillo. Estamos en el asentamiento humano Miguel Grau y un imprudente conductor en aparente estado etílico ha impactado violentamente contra esta vivienda de material prefabricado. Observen ustedes pues la cantidad de destrozos que ha ocasionado y al interior de esta vivienda se encontraba un anciano de 78 años, estamos hablando del señor Víctor Manuel Amaya Herrera. Acá podemos observar los restos que este sujeto al momento de impactar con la vivienda ha destrozado y según nos comentan los familiares del señor Amaya, él se encontraba dentro de su vivienda descansando, era ya de noche y él estaba tranquilamente en su cama cuando de un momento a otro este señor aparentemente ebrio impacta contra la casa. Buenas noches lamentamos lo que ha ocurrido con el señor Amaya, pero él estaba ya descansando dentro. ¿Cómo es que sintieron el impacto? Bueno, yo la verdad vivo en el centro de Lima y apenas me dieron la noticia, me vine con mi mamá y mi hermana por aquí. No tengo mucha información porque no vivo acá, pero que mi abuelito estaba con mi abuela allá en su sala y se vino para descansar y en ese momento el camión creo que desde arriba estaba viniendo como que en zig zag porque por lo que sé los frenos no estaban bien y ahí fue donde dobló y chocó contra el cuarto propiamente de mi abuelito. Claro, muchas gracias y como se vean todo está totalmente destrozado, adentro se encontraba descansando el señor Amaya, pero no solamente la vida de él, de este abuelito es la que este sujeto ha prácticamente matado porque también se trata de un adolescente de 12 años, él se encontraba aquí en la fachada de la casa esperando un taxi. Nosotros hace algunos momentos hemos podido conversar con la familia y nos ha indicado que él estaba esperando junto a su mamá y a su papá también un taxi cuando este sujeto se llevó de encuentro también a este menor de 12 años. La mamá ha sido también derivada para el hospital de Coyique. Este chofer maldito, asesino, no ha tenido nada y todavía se ha querido ir a la fuga, señorita. No es justo, lo único es que pido justicia y que pague por todo lo que ha hecho, son dos muertos. Su sobrino se encontraba en la puerta esperando un taxi, ¿no es cierto? ¿Cómo es que llega a impactar contra él? Es que él baja, señorita, de dos casas donde ha ocurrido. El barco estaba borracho, sí, sí. ¿El conductor estaba borracho? Sí, estaba borracho, sí. ¿Cómo es que ocurre el accidente? ¿Cómo es que llega atropellado? No, porque ellos estaban bajando para tomar el Uber y se dieron cuenta que venía un camión. El camión venía en zigzag. Como venía en zigzag, no les dio tiempo a correr. Corrieron lo que podían, pero el camión de toda manera lo impactó. Lo ha impactado a mi sobrino que lo ha matado y a mi sobrina que está grave aquí en el hospital. Y entonces solamente pedir justicia, que pague ese desgraciado que ha hecho todo. Porque no es justo que este chofer maldito, borracho. Vamos a acercarnos para poder ver este recorrido que este sujeto que venía manejando aparentemente ebrio. Vean ustedes la pendiente que ha bajado de forma temeraria y ha sido identificado, por supuesto, como el señor Johnny Alex Hipólito Juárez, de 35 años. Este sujeto no tiene licencia de conducir y se encuentra en este momento en la comisaría del progreso. Y es la persona responsable de haber acabado con la vida de un anciano de 78 años y de un niño de 12 años. Lamentablemente la familia se encuentra muy consternada por lo que ha ocurrido y también ha podido conversar con nosotros. Y desde luego ellos piden justicia por lo que ha ocurrido. Esta persona que venía manejando este camión, incluso de placa B8E863, según la información del parte policial, no le pertenece, no es dueño del camión y además no tiene una licencia de conducir ni tampoco el seguro del SOAT. Entonces esta persona tiene mucho que responder ante la justicia. También va a pasar el examen de dosaje tínico porque, según han comentado los testigos, esta persona estaba manejando ebria, de manera temeraria, bajando esta pendiente aquí en el asentamiento humano Miguel Grau en Carabahillo. Basta ver los destrozos que hay en este lugar para poder ver la magnitud con la que este sujeto ha impactado contra la vivienda, dejando lamentablemente a dos personas inocentes fallecidas. Esta es la información que tenemos nosotros desde Carabahillo. Vamos a regresar con más detalles en algunos minutos.